Un empresario dedicado al negocio de materiales eléctricos habría sido secuestrado cuando salía de un reconocido parador comercial en La Romana. La policía confirmó que investiga el rapto de Richard Santana Santos por elementos fuertemente armados en un hecho ocurrido el pasado 10 de diciembre, pero divulgado este miércoles. El hecho quedó captado en videos de la Cámara de Seguridad del Negocio, en el que se observa cuando los desconocidos con armas largas lo introducen a una jipeta. Santana Santos, propietario de una empresa dedicada al sector eléctrico, estaba acompañado de una mujer que también se encuentra desaparecida desde hace dos semanas. Los familiares del empresario secuestrado en La Romana temen que haya ocurrido lo peor y urgen a las autoridades a priorizar las investigaciones.